Si siento que hoy la vida me trató muy mal, si creo que vos no te quisiste jugar Si siento que hoy no suena este rock'n'roll, me tomo un trago de ron Si creo que hoy me quisieron robar, el presidente Menem y el final ya orar Si creo en la justicia de este país, me tomo un trago de sí Me pongo duro, me pongo duro, al ser absurdo, me pongo duro, me pongo duro Dame un trago de mí, su mágica a las tierras no te quiso abrir Y si la que le dice que hay un porvenir, si tuve que pagar, hoy la dejé ir Vamos a una vuelta para todos Les contamos este show Vamos a una vuelta para todos Que este show se terminó Vamos a una vuelta para todos Vamos a una vuelta para todos Vamos a una vuelta para todos Ay, mi marín y el final ya orar Me pongo duro, me pongo duro, me pongo duro, al ser absurdo, me pongo duro te pongo duro me pongo duro da me un trago de a n... Tour�ne... Te pongo duro te pongo duro me pongo duro da me un trago de a n... Me pongo duro, me pongo duro, me pongo duro, ¡Ah, será absurdo! ¡Ah, será absurdo! Me pongo duro, me pongo duro, me pongo duro, ¡Dome un trago de niña! ¡Oh, cómo enciendes en mi motor! Y como enciendes en mi motor, le das arranque y ya está en la explosión. Puedo verte dándole, dándole cuerda hasta enloquecer, ya sea en la cama o en el comedor. Y como enciendes en mi motor, si estás vestido puedo imaginar, si estás sin duda puedo acelerar, si estás despierto no, Puedo ni hablar, si estás en la cama o en el comedor, como enciendes en mi motor. Si estás vestida puedo imaginar, si estás desnuda puedo acelerar, si estás despierto no puedo acelerar, si estás en la cama o en el comedor. Como enciendes en mi motor. ¿Cómo sientes de mi motor? ¿Cómo sientes de mi motor? ¿Cómo sientes de mi motor? Ya no acabas con el comedor ¿Cómo sientes de mi motor? 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 ¡Gracias! Gracias.